Para mi niña linda, Aida Rosa Dale Para ti Ella me enamora, me hace muy feliz Pienso tanto en ella que no pienso en mí Ella me enamora, me enamora Añoro los días, minutos y horas Llega al mundo la nueva felicidad La, 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 la pequeña diva de este nuevo hogar Jume hace el camino, nuevo amanecer Esta pequeñita ha dicho a crecer Me enamoro Me enamoro Me enamoro Me enamoro Subado Metales de la Combinecho Ay papá Para todos los padres del mundo Escucha Ella viene de ahí, caminando Solita, solita, solita Mi niña hermosa mañana será mujer Aunque no lo quieran lo tengo que comprender Ella viene de ahí, caminando Solita, solita, solita Nunca me ocultes nada Nunca me ocultes nada, cuenta conmigo Recuerda ser tu padre, tu amigo Me viene de ahí, caminando Solita, solita, cantando La quisiste controlar Y mira tú que problema Ay, la niña te salió candela Mira, no me la controles ni nada No la controles más Ella cogió la calle Y le gusta cantidad A ella le gusta la calle No la quieras controlar No la controles más Ella cogió la calle Y le gusta cantidad Te date un poco, varón Con calma Tómate tu No la controles más Que se te va Ella cogió la calle Y le gusta cantidad Y te dirán Ay, le llevaron la niña Del ojo a papá No la controles más Que ella cogió la calle Y le gusta cantidad Otra vez Le llevaron la niña Del ojo a papá Ella cogió la calle Y le gusta cantidad Alegría, alegría Que ella cogió la calle Y le gusta cantidad Que ella cogió la calle Mira que la niña anda Con tremenda velocidad Que ella cogió la calle Y le gusta cantidad Ay, papá Que ella cogió la calle Que ella cogió la calle Y le gusta cantidad Y le gusta cantidad Para todos los padres del mundo Y a mis hermanos en especial Que ella cogió la calle Que ella cogió la calle Y le gusta cantidad Y le gusta cantidad ¡Cantilada! 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 Que ella cogió la calle Y le gusta cantidad Y le gusta cantidad ¡Cantilada! ¡Cantilada! Gracias.